saludos soy el profesor carlos figueroa hoy quiero mostrarte cómo usar las guías en illustrator y cambiarlas de color primero voy a activar la herramienta de la regla así que presionó comando r en mac o control r en pc ahí aparece la regla en la parte de arriba y también a la izquierda desde allí puedo hacer clic y bajo hasta el área donde tengo mi primer elemento que es el título lo suelto y aparece la guía puedo repetir el proceso con otros elementos también puedo crear guías desde la izquierda para tener líneas verticales ahora tengo un inconveniente y es que el color de las guías es muy claro y se confunde con el fondo de mi diseño cómo puedo cambiar el color de las guías en illustrator para eso voy al menú principal en illustrator si estoy en mac o en edit si estoy en pc y luego voy a preferencias guías y cuadrículas en el panel de preferencias aparece el color de la guía y puedo cambiarlo por rojo presiono ok y ahora tengo las guías rojas si quieres aprender más de diseño gráfico suscríbete a mi canal y activa la campana nos veremos en el próximo vídeo